Porque no hay nadie más que sea tan igual como yo, es que es la horma de mi zapatón. Con Elena es... cada día es el mejor. Es lo mejor que tengo y lo mejor que puedo disfrutar día a día. Toda mi vida he sentido que todo lo que ocurre no es por casualidad, pero contigo se me rompieron todos los esquemas. Me llenas de vida, una vida muy sabia y si te puso a ti en mi camino fue porque no podría hacer otra cosa que vivirla eternamente contigo. Te amo. Me llenas de vida, una vida muy sabia y si te puso a ti en mi camino. Me llenas de vida, una vida muy sabia. Me llenas de vida, una vida muy sabia y si te puso a ti en mi camino. Me llenas de vida, una vida muy sabia y si te puso a ti en mi camino.